Y Tigre arranca más despierto en tres minutos. Bochazo del fondo de Menos y Reniero, lindo, autopase y se va solo. Solo se va, va a enfrentar mano a mano Macaño, pero llega Suso justo a molestarlo. Y el ex hombre de Racing no puede definir bien. Se salvaba el Calamar, que no hacía pie en victoria, miren. Ocampo, y ese control largo la roba Reniero. Tic, 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 Tigre, estaba rápido, Cardoso, Menos y... Habilitación para Aaron Molinas, latigazo de derecha. Bocha, que se iba cerca, decía la gente que también aplaudía lo que proponía el equipo de Pusineri, que se hacía cargo del partido. Y a los doce, Aaron Molinas, sí. Pasa entre dos, viene el ex Boca. Habilitación para Reniero, que no patea. Centro de zurda, Paradela, no puede con el taco. Pero ahora sí de zurda, media vuelta. Primer gol con la casaca del matador para José Paradela en un momento clave, sí. En el clásico, lindo lo de Aaron Molinas. Buen movimiento de Tigre en general en ataque, Reniero. Ahí está, parale de la pifia al taco, pero le queda a él. Y así se grita. Tremendo desahogo de la gente, de los suplentes. Sí, gol clave. Tigre golpea antes de los 15 minutos. Pusineri más medido. Sí, ahí mesura en el entrenador. Pero la gente, claro, se desahoga casi al borde de las lágrimas. Los hinchas se levantan. Se movía el coliseo. Tigre iba por más. A ver ahora Paradela. ¡Ay, qué lindo giro! Taco, caño, todo y bomba. Que se va cerca. Gran torneo de José Paradela con la de Tigre. Miren a Pusce. ¡Ah, mamita! Parece decir con la cara. ¡Qué bien que la hizo Martín! ¡Es por acá! ¡Es por acá! Dos veces a los gritos porque los suyos no se despertaban. Tigre jugaba un primer tiempo mucho mejor que el calamar. Miren a Forclas corriendo a todos. Esto levanta a la gente. Aplausos para el equipo de Pusineri en el primer tiempo. En el complemento. Tense en ataque. Reniero roba y se va. Y se va. Sale la contra del matador por el medio. Va Forclas. Pase de Reniero. Forclas queda mano a mano con Suso. Lo elude. Cae. Y Gariano cobra penal, señores. Para el matador. 14 minutos del segundo tiempo. Y encima el árbitro le muestra la roja al capitán del calamar. Golpe durísimo para el equipo de Palermo. Villavicencio le preguntaba a sus colegas en el banco. Che, fue penal. Fue adentro. Fue roja. Claro, había dudas. Por eso el titán relojeaba. Quería saber qué pasaba. Molina se iba a patear. Y Palermo. Es afuera. Sí, ya lo sabe. El VAR llama a Gariano que corrige. Dice no. La falta es afuera. Pero la roja no se mueve. Suso expulsado. ¿Te impulsó por último, hombre? ¿Te impulsó porque le dijiste algo? ¿Por qué te impulsó? No, me impulsó por el full. Queda a criterio del árbitro. No voy a hablar nada de lo sucedido. Pero yo hice lo que tenía que hacer. Y puse al grupo por delante de mi persona. Y estoy muy contento con lo que hice. La infracción, como se va a ver acá, es afuera. Eso consideró el VAR. Pero para Suso, ni siquiera había falta. Yo lo que le decía es que no lo agarro. Que lo sostengo con el antebrazo. Y el control de él se le va a la arga. Y llega Rami. Pero bueno. Decisión del árbitro. Yo estaba al lado. Y lo primero que le fui a discutir fue que fue afuera. Tenía muchas ganas de correr al penal. La verdad salió corriendo. Y nada. Después cuando la vimos. Yo me gustaría volverla a verla. Porque yo que estoy al lado. Le pone el brazo. Pero es un contacto que no sé si lo llega a hacer tirar. La verdad no sé si fue penal tampoco ni FAU. Pero bueno. Ya está. Gracias a Dios hoy actuó el VAR. Y pudimos volver para atrás. Y llevarlo a un punto de esta cancha. Que nos deja con vida para cumplir el segundo objetivo que tenemos. A Platén se lo dejó con vida al VAR. Y también Macaño. Porque tapó esa bomba de tiro libre de Molinas. En la continuidad de la jugada. El calamar con 10 va a empezar a apretar. Tigre se queda. Y atento. Llega otra polémica. Cardoso va fuerte en el área. Sobre Ruso que cae. Escuchen los gritos en el banco. Palermo. Y compañía. El titán quejándose con el cuarto. ¡Ey! ¡Ey! Todos gritan en el banco visitante. Gareano trata de escuchar al VAR. Hay protestas por todos lados. Tranquilo dice el titán. Pero él quiere penal. Sí. Le parece clarísimo. Bueno. Acá están las repes. De esta jugada donde hay un roce claro. Pero el VAR va a decir. Eso no es penal. Y Gareano dice. Se sigue jugando. Bueno. Otra jugada que dejó tela para cortar en victoria. ¡Dale! Despertemos. No decía Puzzi. Todavía quedaban cinco. Se aferraba a la victoria. De hecho. Entraba Prediger por Reniero. A defender el matador. Y en un pelotazo. A un minuto del final. Esta pirueta de Ronaldo Martínez. Pone el empate en el clásico. ¡Sí! Una gran chilena lo cristiano. Como el festejo del delantero. Detense. El de Cristiano Ronaldo primero. Y después un bailecito. ¿Para qué música es? Y el de Cristiano hice porque merecía en ese momento por la chilena. Por la gran chibola. Entonces dije. Bueno. Voy a hacer ahora la de Cristiano. Y bueno. Hice eso. Y Martín a la hora del festejo. ¡Epa! Sí. Se dice de todo. Con los hinchas del matador. También con la una ahí en el banco. Estaba recaliente el titán. Ah. A ver. Rolando Martínez. Sí. Bailecito. Bailecito por dos. Pará. Titán. Seguía insultando. ¿Qué hace? ¿Cuántos festejos? Por favor. Después tiene un bailecito. Tiene unas cositas que le lluvían de todo. Nah. Tiene todo. Es completo. Es con lluvia de papa. Así que ahí viene. Mirá. Mirá lo agrandado que está. Después del baile tenía ahí que... Que ya tenía que hacer otro baile. Como estaba acostumbrado a hacer. Y bueno. Se me dio hoy. ¿Se enojó la gente? Y sí. Seguro. Pero no fue para la gente igual. Cuando tiene esos pasos. Ronnie. ¿Qué música suena? No. No. No sé. Habría que preguntarle porque tiene de todo. Te puede bailar. Te baila igual. Te baila una salsa, un reggaetón. Te lo baila igual. Así que... No. El repertorio tiene un pasito. Tiene un pasito solo. Así que lo disfrutamos. Y que siga bailando. Que nos hace feliz a todos. Bueno. Pero no tanto. Porque lo amonestaron por exceso en el festejo. Bueno. Eso consideró el árbitro. Qué linda pirueta. Golón a lo quién. ¿Se inventó un gol? Sí. No. La verdad que... Muy difícil. Ellos... Ellos estaban a full. Con la gente también que lo... Necesitaban el triunfo. Sí o sí. Pero bueno. Esta vez nos salvó Ronaldo. El loquito este se inventó un gol tremendo. Una locura. La verdad el gol que hizo fue una locura. No nos sorprende. Estamos acostumbrados a que en la práctica tire todos esos chiches. La verdad que... Que es un loco. ¿A quién veías vos tirar una chelena así? Que decías algún día que lo tiene una chelena como ese. ¿Quién te gustaba? Y hoy en día. Así con las redes sociales. Te salta a todos los buenos delanteros. Tanto como Cristiano Ronaldo. Como Suárez. También ahora que le tenemos acá a Cavani. No es para sacarle méritos a Martínez. Pero miren lo que pasó. Pegó un Prieto. Pegó un Luciati. Se metió. Bueno. Linda pirueta. Con algo de ayuda entonces. Y va a quedar tiempo para una más. Para Tigre. Para Adela. Tapa Macaño. Y una más para el Calamar. Sí. Que con 10. Fue. Fue. Apretó. Y casi tiene esta. Porque a los 94. Luciati Justito. Se la sacó del Bucha Martínez. Yo sabía que no iba a quedar una. Lo sentía. Lo sentía. Y nos quedó una. Y casi lo ganamos sobre el final. Fue empate en el clásico. Y Tigre se quedó en primera. Tigre en primera. Después de tanto sufrir. Olvídate. Era lo importante. Quedarnos en primera. El resultado va más allá. Estamos en primera. Pero no es como quisiera que sea. No, tenía que haber ganado hoy. Perdimos dos puntos. No importa. Le dimos un puntito para que se vayan contentos. Seguimos en primera. Un año más por lo menos seguimos en primera. Pero este torneo no jugamos a nada. A nada. A nada. Tigre de primera. Y de primera no se va. El objetivo realmente está cumplido. De mantener a Tigre en la primera división del fútbol argentino. Donde todos los contextos últimamente eran muy difíciles. Con mucha presión. Con un punto no sirve para permanecer en primera. Creo que habíamos hecho un partido para merecer más. Nos quedamos con un sabor medio amargo. Pero bueno. Viéndolo de ese lado veníamos sufriendo. No es fácil estar peleando ahí abajo. Y la verdad que no sirve el punto para zafar. Pero creo que cuando nos enfriemos un poco vamos a saber valorar.